Música Seguimos contigo en Vivencia de Fe Disfrutando del testimonio de amor, de canto y de unción de Robert Díaz Un muchacho que soñaba con ser famoso como cantante Pero Dios le ha mostrado la fama en el amor de Dios Un amor que lo ha sostenido Un amor que lo ha validado El señor Robert te ha reconstruido Te ha hecho Cuando me hablas de él Te siento que te vibran no solamente las cuerdas vocales Siento que te vibra el cuerpo Porque tienes Tú sabes como de quién estás hablando Ay sí ma Es que la palabra de Dios dice en Oseas 2.16 Te voy a conquistar, te voy a llevar al desierto y del amor Dios me llevó al desierto, me habló de amor También Isaías me habló del señor De que yo soy el único para él, que él me ama Y que por mí daría vidas O sea, yo me siento amado Yo no sé tú Yo me siento amado por el señor Amado por Dios Y Dios te ama tanto que cumplió esa palabra que dice No es bueno que el hombre esté solo Así es Te regaló a Wendy Claro Y te regaló no solamente una mujer que te ama Te regaló una mujer que creo que ama a Dios más que a ti Ay sí Háblame de Wendy ¿Qué decirte de Wendy? Wendy es Atiendan señores Escúchenme Wendy es mi mejor amiga Lo digo así porque mucha gente piensa que al estar casado con tu esposa No significa que ya sea tu mejor amiga Yo creo que la clave de estos 20 años, 8 meses y 9 días De casado con Wendy Dilo de nuevo porque yo tengo un problema auditivo 20 años 8 meses 8 meses Y 9 días Y 9 días Contados De casado y feliz Yo soy un hombre casado y feliz Se puede Se puede No frustrado Se puede Bendecido Casado y feliz Wendy es mi mejor amiga Mi mejor mitad Mi complemento En ella veo lo que me hace falta Lo que necesito Y sobre todo que podemos vivir juntos esta aventura de seguir a Cristo Y te voy a poner a decirme una palabrita Te la pongo en China Ahí tú eres fácil Estoy abusando Estoy abusando Estás abusando Wendy Ese hombre te ama a ti Se nota aquí Para ti en el nombre del Señor Él te tiene unas palabras Mira a mis ojos Wendy ¿Qué te puedo decir? Te amo Eres un regalo de Dios en mi vida Tú lo sabes Tú sabes que cada mañana agradezco a Dios por ti Y le pido a Dios envejecer junto contigo Poder llegar a la gracia de eternidad Y vivir esa vida de abundancia que Jesucristo nos promete para siempre Un hombre enamorado de Dios y enamorado de su mujer Y Wendy y tú, Dios, han recibido el regalo de los hijos Ay sí Tienes tres hijos Tres hijos, tres bendiciones ¿Cuáles son sus nombres? Albert, como te conté ahorita Albert Isaías el primero Brian Elías el segundo, tiene 14 años Samuel José El Benjamín el pequeñito, tiene 10 años Y tienen nombres de la Biblia Nombres inspirados Claro Hace un rato hablábamos de que Una de tus grandes pruebas Fue ver a tu hijo Albert Casi morir por un error médico Por un error de atención Y que tuviste que entregárselo al Señor Difícil para un padre Pues nosotros te tenemos una sorpresita Y aquí hay alguien que te quiere mucho Y que ha venido aquí a visitarte El famoso Albert, caramba Albert, bienvenido a Vivencia de Fe Muchísimas gracias Con tu papá Tú por ahí oías Tras bastidores escondiditos Oías como tu papá lloró Se quebró Y tu madre y él Se entregaron al Señor Para que su muchachito, su niño Volviera a la vida Miren, míralo aquí Y muy vivo que estás Y coleando Bueno, ¿qué significa para ti La vida de fe y la vida con tus padres? Bueno, en primer lugar Para mí, mi centro es mi vida de fe O sea, yo al igual que mi padre Gracias a Dios Pude encontrarme con lo que puedo decir Es el amor de mi vida Y es la mejor herencia que un hijo puede tener Es la mejor herencia que un padre puede darle a su hijo Es encontrarse con el amor de los amores Un amor que no te abandona Un amor que no muere Un amor eterno Y todo es gracias a mis padres Literalmente Sin ellos yo no estaría donde estoy Estaría enamorado del Señor como lo estoy Estaría en los caminos Sirviéndole Sin ellos No tendría lo que yo puedo decir Que es la mayor dicha de mi vida Qué hermoso Y Albert, ahora que tu papá no está aquí Entre comillas Ahora que tu papá no está aquí Es verdad todo eso que él decía tan bonito Porque aquí en vivencia Las cosas se validan Que él dice que él tiene 20 años Y días contados enamorados de tu mamá Y que él ama tanto a Dios Eso, eso, dímelo aquí bajito Eso se nota en la casa Sí, sí, sí De verdad, literalmente Él tiene un asfixie un tanto enfermizo Pero más que nada Nos enseña a los hijos Nosotros cómo enamorarnos en el futuro Literal ¿Y qué significa tu papá para ti? ¿Qué significa tu mamá? Bueno, mi padre para mí Para los jóvenes que no pueden estar oyendo Son mis mejores amigos Son los amigos con los que yo cuento Indispensablemente No Antes de yo, por ejemplo Hablarle a un amigo de un problema Yo primero acudo a mi papá Porque él es el que me pone en cintura El que me dice Mira, no, eso está mal O eso está bien O ofréceselo al Señor Óralo Y en verdad Son las personas a las cuales yo más le confío Qué hermoso es Y dime algo La fe Dicen por ahí una frase Que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos La fe de tus padres Te la proponen Pero es necesario ser hijo de Dios Tener un encuentro personal Con Dios Háblame de la fe tuya Como joven Un joven que te veo así Hermoso, alegre Que estudias Y que tienen cosas que hacer ¿Verdad? ¿Qué tú le puedes decir a los jóvenes? Tú has tenido ya Ese Dios de tus padres ¿Tú lo has sentido? ¿Tú lo quieres tú? Mi encuentro yo lo tuve Así contado Hace ya cuatro años Y dos meses Por ahí Me faltan un par de días El 10 cumple ya tres meses Y Es Necesario Que los padres Motiven a sus hijos A ir a la iglesia Es necesario Porque es la mayor dicha De un hijo Pero cuando el hijo Tiene su encuentro Literalmente Es un cambio de vida A mí Me marcó Y va a ser el día Más feliz de mi vida Yo lo tengo grabado En mi celular Para festejar Cuando cumple un año Encontrado con el Señor Y Aún siendo joven Estudiando medicina Teniendo un montón de cosas O sea un joven Que está ocupado también Literalmente Ama a Dios Pero que está apajado Estudiando medicina Y echando hacia adelante En la vida Sí Aún siendo joven El área que ocupa El Señor en mi vida Es algo primordial Yo no se lo dejo a nadie Yo no lo cambio Para después Es un área Que Le pertenece Total y completamente A Él Y no es solo un día Mi servicio Mis mañanas Mis noches Mis sábados Sobre todo Son del Señor Completamente Quien es fiel al Señor Quien no juega Con la fidelidad A Dios Dios no juega Con su felicidad Te veo la cara Robert De satisfacción El orgullo Que debe tener Un hombre de Dios Cuando sus hijos Toman el camino Del Dios de la vida De aquel que va a estar Con él Más allá Que tú Y eso es hermoso Hay jóvenes por ahí De tu edad Que dirán Pero Yo quiero que tú Me le dejes un mensaje Albert a los jóvenes Que dicen Yo estoy en la uni También Pero Y eso no es muy aburrido Explícame eso De Dios De la iglesia De que Yo tengo miedo Como a Aburrirme O a amargarme Que tú le puedes decir Bueno En confianza Mi hermano Joven Como yo Te puedo decir Que tú Estás muy desubicado Tú estás atrás Porque Para mí Para mí Lo mejor Que hay en mi vida Es el Señor Yo tengo un grupo De oración En el cual No somos monjes No somos gente Que se incaorar Si oramos Y es una parte Muy importante Pero también salimos A comer ¿A qué grupo vas? Al grupo de oración A la vemos Al grupo de oración A la vemos Ahora estamos viendo En pantalla Pero yo quiero que tú Invites Al grupo de oración A la vemos Donde esos jóvenes Que te han oído Y no quieren estar atrás Pueden ir Y acudir El grupo de oración Es en la parroquia Nuestra Señora De la Divina Providencia O el Colegio Rollo Hondo Los sábados De 5 a 7 de la noche Y usualmente Después del grupo Salimos a cenar Como comunidad Como amigos Y la pasamos Súper bien Una salida sana Ya tú sabes Joven Si te sentías solo Ya tú sabes Ve al encuentro del Señor A este grupo de jóvenes Y tú Robert ¿Qué estás haciendo Hoy en día Luego de este caminar En la fe Que Cómo estás sirviendo Activo Y que nos des unos tips De cómo Uno se alimenta En la fe Para lo que están Comenzando ahora Eso que tú comenzaste Ya hace unos años Así es Señores La oración y el servicio Ahí está toda la clave Déjenme decirles Cómo yo saco tiempo Aparte de mi trabajo De mi función De padre De esposo Yo Sirvo A través del Ministerio De Música En la parroquia San José Calazán Y soy miembro De consejo De la parroquia De FETA También Soy ministro De la comunión Y visito a los enfermos En la parroquia Jesús Maestro Pertenezco a la comunidad De la visitación En la eucaristía En la comunidad carismática Que tiene Un seguimiento Ignaciano De nuestro Dios San Ignacio Soy miembro Del equipo Buena Nueva El equipo De retiro Buena Nueva Me toca predicar La palabra Llevar el mensaje A que Ese equipo Lo dije Mi madre Malvina Modesto Que llamo Con locura Una bendición Que la quiero mucho Se lo mando a decir La quiero Y a todos los hermanos De Buena Nueva También Me ha dado He tenido la dicha René De poder Predicar Fuera de este país En otros lugares A otros diferentes tipos De hermanos Mi vida es una total Y emocionante aventura Mi agenda Yo pareco Bachatero De lo que Tengo la agenda Llena Tengo la agenda Llena Los lunes Los martes Y este hombre Tiene tres hijos Tiene una esposa Un matrimonio De veinte años Tiene que trabajar Tiene que trabajar Como todos nosotros En este país Para llevar el pan A su mesa Y tiene tiempo Para visitar A los enfermos Llevar la eucaristía Ministrar en la iglesia Predicar Cantar sus alabanzas Y o sea Que el que dice Que no tiene tiempo Hay tiempo Cuando el amor Todo lo puede El amor se abre camino Es ahí Es el asunto de amor Cuando tú amas Tú haces lo que sea Por la persona amada Entonces Es un asunto De enamorarte Después que tú Te enamores de Dios Todo va a ser fácil Él te la va a poner fácil Porque Dios quiere Dios siempre quiere Dios quiere amarte Y Dios provee Porque a veces dirán Si me dedico a la iglesia Mis hijos no comerán Tu hijo se ve de muy buen color Miren ese muchacho Se ve O sea que Dios provee Dios tiene providencia Yo creo que el testimonio Esta imagen De este padre Y este hijo El hijo que tuvo Al morir Pero el Señor Le dio la vida Pero no solamente La vida física La mejor vida Que ha recibido Albert Es haber encontrado Al Dios de sus padres No de Abraham Y de Jacob Sino el Dios De don Alberto Y doña Brunilda El Dios De su papá Robert y Wendy Y ahora el Dios De Albert Porque la gracia Del Señor Pasa de generación En generación Que felicidad Que alegría Que ustedes Cuenten Y que demos esperanza Yo siempre le digo A veces decimos Todo se está acabando No, no, no Así como Donde sobreabunda el pecado Sobreabunda Abunda el pecado Sobreabunda la gracia Hay esperanza Y a ti padre Y a ti padre Que quieres llevarte Con tu hijo Así como Robert y Albert A ti que quieres Echar hacia adelante Que quieres conocer a Dios Vamos a orar Vamos a orar Si peleaste Si se llevan mal Si tu matrimonio Se está rompiendo Y tu quieres tener 20 años Y seguir Y si has sentido Que este mensaje Es para ti Vamos a orar Que Dios te toque el corazón Vamos a cantar Y con esta oración Recibe la bendición De Dios en tu vida Dios quiere tocar tu puerta Hermano Que nos miras Que estás pendiente En este momento Dios quiere bendecir tu vida Tu casa Tu familia Tu corazón Déjate enamorar Por ese Jesús Que me enamoró a mí Que enamoró a René Que enamoró a Albert Y que nos da la vida En abundancia Amarte solo a ti Amarte a ti Jesús Es comenzar En la vida En la verdad Tu alegras Mi existir Que más puede pedir Mi corazón Si ya te tengo a ti Amarte solo a ti Amarte a ti Jesús Es descubrir Tu luz Que has puesto en mi interior El escuchar tu voz Es ver tu rostro En cada rincón Señor queremos alabarte Bendecirte Darte gracias En este momento Y pedirte una vivencia profunda De fe en cada hermano Que está en sintonía En Televida Tu canal En este programa Tan bendecido por ti Señor desde que tu llegaste A nuestras vidas Todo ha sido diferente Todo ha sido nuevo En este momento En este momento Te pedimos una gran bendición Para cada hermano Que nos mira Para su familia Y pedirte que toques corazones Que sane heridas Señor Que levantes la familia Que levantes nuestras vidas Y permita Señor Que tengamos un encuentro de amor contigo Que lo cambie todo Cámbialo todo Señor Haznos nuevo en ti Señor Para que podamos recibir Tu gracia y tu amor Y podamos vivir de ese amor Podamos dar ese amor a los demás Bendito seas Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Tus sueños seguiré Y al mundo moriré Sin mirar atrás Jesús Me llenarás de ti Y conoceré tu amor Donde no hay razón Donde hasta el dolor Se ama Me llenarás de ti De tu amor Te lleva a dar la vida Por amor Amarte solo a ti Que Dios te bendiga Que Dios haya tocado tu corazón Con el amor Gracias Robert Gracias Albert Por darnos esa bendición En el nombre del Señor Con sus testimonios Visita tu parroquia más cercana Visita tu iglesia Que te queda cerca Tu comunidad Actualiza y renueva tu bautismo Véala al sacramento De la reconciliación Confiésate Y vive una vida nueva Dile al Señor Vive tu vida en mí Porque quiero amarte Como tú me amas a mí Bendito seas Y nos vemos el próximo La próxima semana Aquí en Vivencias de Fe Porque te amamos Tus sueños Seguiré Y al mundo Moriré Sin mirar atrás Jesús Me llenarás de ti Y conoceré tu amor Donde no hay razón Donde hasta el dolor No hay razón Seguiré Adiós Amén ¡Gracias!